Frente al espejo, jo, me muevo yo, y hoy el espejo, jo, me saludó. Frente al espejo, jo, me muevo yo, y hoy el espejo, jo, me saludó. ¡Jau! 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 ¡Con la mano! Y subo, subo, subo y toco el cielo, y bajo, 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 y toco el suelo. Y subo, subo, subo y toco el cielo, y bajo, 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 y toco el suelo. Frente al espejo, jo, me muevo yo, y hoy el espejo, jo, me saludó. Frente al espejo, jo, me muevo yo, y hoy el espejo, jo, me saludó. ¡Jau! 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 ¡Con un codo! Y subo, subo, subo y toco el cielo, y bajo, 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 y toco el suelo. Y subo, subo, subo y toco el cielo, y bajo, 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 y toco el suelo. Frente al espejo me muevo yo Y hoy el espejo me saludó Frente al espejo me muevo yo Y hoy el espejo me saludó Con la rodilla Y subo, subo, subo y toco el cielo Y bajo, bajo, bajo y toco el suelo Y subo, subo, subo y toco el cielo Y bajo, bajo, bajo y toco el suelo Frente al espejo, jo, me muevo yo, y hoy el espejo, jo, me saludó. Frente al espejo, jo, me muevo yo, y hoy el espejo, jo, me saludó. Con un pie. Y subo, subo, subo y toco el cielo, y bajo, bajo, bajo y toco el suelo. Y subo, subo, subo y toco el cielo, y bajo, bajo, bajo y toco el suelo.